Hola, buenas noches, Daniel Zámano de Unirradio de México. Una pregunta para ambos. En esta serie no parten como favoritos. ¿Esto, tanto como entrenador y como jugador, les beneficia para desplegar un mejor fútbol ante Monterrey? No sé, esas son cosas que más manejan ustedes que nosotros dentro de la cancha. Estamos trabajando contra un equipo que tiene mucha experiencia de jugar tanto de local como de visita. Bueno, como te dije anteriormente, nosotros tenemos ganas de mostrarnos, de medirnos, de sentir esa adrenalina especial y de lograr los objetivos que nos hemos trazado, que a la larga es competir a estos niveles y poder pasar. Sí, obviamente en el papel, como ustedes lo dicen, por ahí pueden ver de menos a comunicaciones, pero en mi interno nosotros sabemos que tenemos con qué competir y esperamos demostrarlo el día de mañana. Creo que dentro de la cancha vamos a hacer 11 contra 11 y nuestra idea es demostrarnos a nosotros que podemos competir y poder sacar el resultado. Bueno, bueno. Gracias.